Hola, mi nombre es Francisco Hinojosa y quiero invitarlos este próximo 1 de septiembre a las 6 de la tarde en la venta nocturna, ya muy tradicional, la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica en la librería Rosario Castellanos. Estaré ahí platicando con ustedes, firmando libros, hablando con Nacho Casas. Gracias y los espero ahí. Gracias.